¿Cómo está la muchachada de YouTube? Bueno, ya sé que algunos están muy preocupados, porque cada vez son más las personas a las que le llega esta notificación de que su WhatsApp ha sido bloqueado, incluso a personas que están usando el WhatsApp original. Sí, qué terrible se está poniendo el WhatsApp original, que bloquea a personas que toda su vida han usado siempre el WhatsApp normal. Pero tranquilo, te tengo una solución que es en este momento la más efectiva y 100% segura. Un nuevo método que te ayudará a que funcione a la perfección tu mod de WhatsApp. Y para poder entender y sobre todo aplicar este truco, necesito que mires el video hasta el final, para que tengas la seguridad de que te va a salir de forma 100% segura. Y para que veas que es completamente seguro, te voy a mostrar este celular, que es un celular donde estuve usando todas las opciones habidas y por haber de WhatsApp Plus 17.70, que es la última versión de AlexMods. Y nunca me bloquearon. Bueno, es que la última versión para los que aún no han sido bloqueados es completamente segura. Pero con el WhatsApp estilo iPhone fue diferente, ya que luego de usar mensajes bomba y ver y contestar estados eliminados y mensajes eliminados y usar otras funciones más, finalmente me bloquearon este WhatsApp. Así que usaré este número como ejemplo para mostrarte cómo se desbloquea 100% seguro una cuenta que ya ha sido bloqueada por el mismo servidor de WhatsApp Meta. Para esto hay que entender que cuando WhatsApp te bloquea una cuenta, lo que hace es bloquearla por el número telefónico. Pero tranquilo, no te voy a recomendar que te compres otro chip o que cambies de chip de número telefónico o que te cambies de equipo. Vas a seguir usando tu mismo número telefónico, tu mismo celular, todo completamente como siempre ha sido y con tu mods de WhatsApp favorito. Y antes de continuar, te aclaro que en mi video anterior indiqué que iba a sortear una cámara GoPro. Está pendiente hacer el video de cómo podrás participar por esta GoPro. Te prometo que este video sale en los próximos días, pero se me hizo más urgente tener que contarles este método para que puedan usar su WhatsApp con total normalidad. Pero antes, te aclaro que existen dos tipos de casos. El primer caso es para cuando te sale un aviso como el que estamos viendo en pantalla, donde te indica o te da a entender que tu WhatsApp o tu cuenta de WhatsApp podría ser bloqueada. Y otro caso en el que te bloquearon sí o sí y ya no puedes usar tu número telefónico. Pero como te digo, todo en esta vida tiene solución y lo vamos a arreglar al toque nomás. Lo primero que vamos a hacer es proteger nuestra copia de seguridad para que no se vaya a borrar. Menos mal que WhatsApp o WhatsApp, MB o WhatsApp Plus, al momento de instalarse, siempre crean una copia de seguridad al menos una vez al día. Vamos al administrador de archivos y vamos a encontrar aquí la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android vamos a buscar ahora la carpeta media. Y en la carpeta media vamos a ver una carpeta que se llama con WhatsApp. Aquí está en este momento nuestra copia de seguridad. Lo vamos a reconocer porque tiene esta marquita de color verde. Incluso arriba está la ruta para que no te olvides, memoria interna Android media. Esta carpeta con WhatsApp tenemos que renombrarla para que no se borre al momento de emplear este truco. Y dentro de con WhatsApp está WhatsApp y dentro de WhatsApp la carpeta databases. Aquí están todas las copias de seguridad que hemos creado. Se crea siempre una al día de forma automática. En este caso la última que se ha creado es la que se creó el 13 de febrero, que es la que tiene el nombre más corto. No se han creado más copias porque luego se bloqueó el WhatsApp y ha pasado hace más de una semana y recién ahora vamos a restablecer usando este truco. Tampoco te preocupes por el espacio que ocupan las copias de seguridad porque solamente se crean hasta un máximo de 9 copias. Así que entonces para proteger nuestras copias de seguridad y en especial la última, vamos a tener que renombrar esta carpeta. ¿Para qué la renombramos? Para que cuando borremos este WhatsApp que ya ha sido detectado como que no es el original, no se borren las copias de seguridad. Así que vamos a renombrar, ponle el nombre que quieras. Lo importante es que sea un nombre distinto a con WhatsApp. Vamos a ponerle 2024. Y con esto ya estaríamos protegiendo la copia de seguridad para que no la pierdas. Ahora, una vez que aceptas, la copia de seguridad ya no tiene ese icono verde que indicaba que estaba asociado a tu WhatsApp. Y ahora, un paso muy importante. Vamos a entrar a Google y escribimos José Matsu. Una vez entrando a mi página web, en lugar de entrar donde dice WhatsApp Plus Febrero, vamos a entrar aquí donde dice WhatsApp estilo iPhone MB996. Pero no te preocupes que esto es para un pequeño artificio y no se trata simplemente de descargar y ya. Hay que descargar esta versión, pero también hay que hacer un pequeño truco. En este caso, la Foguat no me va a servir porque la que tenemos que usar es la MB WhatsApp. ¿Por qué? Porque esta versión se va a instalar en una ruta diferente, donde no va a ser detectable por WhatsApp Meta. Y este proceso es sencillo, pero también es nuevo. Así que estate atento. Y como ya bien sabes, cuando descargas una APK, es posible que te salga un mensaje que indique que las APK podrían ser rellenas. Pero MB, al igual que Foguat y AlexMod, son 100% seguras desde hace muchísimos años. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa mientras descarga porque mi internet es un poco lenta. Y una vez que terminó la descarga de tu WhatsApp MB, no la vayas a instalar. ¿Qué dijiste? Ejecutamos y ya. Pues no. Vamos a tener que hacer un pequeño truco. Pero para eso, no tenemos que instalar en este momento. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra Play Store. Vamos a entrar a la Play Store y vamos a hacer como si fuéramos a instalar. De hecho, vamos a instalar el WhatsApp normal. Voy a acelerar el video porque mi internet, como te digo, es un poco lenta. Pero una vez que se termine de descargar y va a empezar a instalar, el proceso de instalación, como tú sabes, es el mismo. Va a pasar por verificación. Luego de la verificación vamos a llenar los datos, pero siempre tenemos que aceptar todos los permisos que nos salgan. Solamente vamos a llegar al punto en el cual, después de que nos pidan escoger el idioma y algunos otros permisos más, nos van a solicitar que ingresemos nuestro número telefónico. Así que lo ingresas nomás por mensaje o por voz. Recuerda que estás instalando el WhatsApp original. Y una vez que ya ingresaste los datos de tu número telefónico de tu cuenta de WhatsApp, va a pasar la verificación y el WhatsApp original te estaría validando como una cuenta que tiene un número telefónico, una cuenta de WhatsApp validada por WhatsApp. Y ya estamos por terminar para que tengas tu mods de WhatsApp favorito. Vamos a regresar primero a nuestro navegador de archivos y recuerdas que en la memoria interna teníamos la carpeta que se llama Android y dentro de Android, dentro de esta carpeta, teníamos la carpeta media y dentro de media la carpeta con WhatsApp. Pero esta carpeta con WhatsApp que está apareciendo acá es una con WhatsApp nueva que se acaba de crear con el WhatsApp original que acabamos de instalar. La vamos a borrar porque esa no tiene nuestra copia de seguridad. La eliminamos y listo. Ahora la carpeta con WhatsApp 2024, se me desenfocó bien feo la cámara, esta carpeta con WhatsApp 2024 vamos a tener que renombrarla y darle el nombre original que debe ser con WhatsApp para que pueda ser reconocida nuestra copia de seguridad por el WhatsApp original. Todo esto es solamente para validar nuestra cuenta nada más. Así que vamos a restablecer el nombre de la carpeta con WhatsApp y aceptamos. Una vez que aceptamos ya va a aparecer esta marca verde indicando que esta carpeta está siendo reconocida por el WhatsApp normal, el WhatsApp original. Ahora sí, continuamos instalando nuestra cuenta de WhatsApp en el WhatsApp normal. Vamos a permitir todos los permisos que sean necesarios y ya sería suficiente para tener la cuenta registrada con el WhatsApp original. Y una vez que ya reconoce nuestra copia de seguridad, le vamos a dar a restaurar. Y este sería el penúltimo paso. Ya solamente nos faltaría activar nuestro WhatsApp de MBWhatsApp y tener nuestro mod instalado e incluso imposible de que vuelva a ser baneado con este truco. Ahora te preguntará la primera vez que lo tengas habilitado si deseas crear una copia de seguridad. Ya depende de ti porque para este caso no hay problema si marcas diario, nunca o semanal. Pero una vez que aceptas ya tienes instalado el WhatsApp normal. Ahora vamos al último paso que es instalar el MBWhatsApp. Pero no lo vamos a instalar de una forma normal, sino vamos a hacer algo diferente. Primero vamos a hacer clic sobre el instalador y nos preguntará si queremos instalar la actualización porque ya detecta que hay una versión de WhatsApp que es la original. Le vamos a dar a instalar y aquí la gran ventaja es que el MB se va a instalar en tu celular a pesar de que ya tengas el WhatsApp original. Y no se va a instalar encima del original, sino que se va a instalar en paralelo porque su directoria de almacenamiento es diferente. Ahora he dejado a propósito todos los sistemas de control activados para que veas que te puede salir este mensaje que detecta que no es la versión oficial, sino es una modificación. ¿Por qué? Porque esta versión de MB es relativamente antigüita. Pero no hay ningún problema, aquí le vas a dar clic a ignorar porque vamos a usar este WhatsApp en paralelo al WhatsApp original. Así que para eso necesito un celular aparte para tomar una foto nada más. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro WhatsApp original y vamos a dirigirnos a la parte superior, a los tres puntitos y vamos a las opciones de ajustes o mejor dicho de dispositivos vinculados. Hacemos clic en dispositivos vinculados y activamos la opción de vincular dispositivo. Activamos con huella digital y aquí también vamos a dejar esta pantalla lista para hacer una captura del código QR. Listo, ya está. Ahora, una vez que tengo mi WhatsApp original en esta pantalla, voy a moverme a mi MB WhatsApp, que como ves, solamente lo instalé y no llené los datos de mi cuenta. En esta parte, en lugar de ingresar datos, voy a escoger la opción vincular como dispositivo adicional. Hago clic en esta opción y me va a dar un QR para que pueda enlazar mi MB WhatsApp. Aquí es donde tengo que usar la cámara y tomar la foto a este código QR. Una vez que ya tomé la foto, bueno, la había puesto como cámara. Una vez que ya tomo la foto a este dispositivo QR, simplemente vamos a tener que ingresar este código QR que hemos capturado aquí a nuestro WhatsApp original. Así que volvemos al WhatsApp original y vamos a escanear la foto que acabamos de tomar, que es el código QR que hará que se vincule nuestra cuenta de WhatsApp original con nuestra cuenta de WhatsApp MB. Así que este proceso ya sería lo último para que ahora tu WhatsApp original acepte el enlace con el WhatsApp MB que tenemos instalado en tu mismo dispositivo. Quiere decir que ahora en mi mismo celular tengo el WhatsApp original con mi cuenta y también tengo el WhatsApp estilo iPhone con mi misma cuenta. O sea, mi misma cuenta tiene el WhatsApp original y el WhatsApp estilo iPhone. Y así podrás tener todos los beneficios de tu WhatsApp estilo iPhone en una cuenta que nunca va a ser baneada porque tu cuenta está usando también el WhatsApp original. Y en cuanto a WhatsApp Plus no te preocupes porque muy pronto también va a salir un método que seguro va a ser incluso mucho más sencillo. Pero mientras tanto, si quieres saber cuál es la mejor solución para tu WhatsApp Plus, te dejo a continuación este video. Y apenas salga una versión más actualizada, también te la mostraré. Así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.